Oh, yeah, oh, yeah, yeah Barra, y el gomelo es el baby Pa' que ten claro, este es la R, baby This is, this is the mister He perdido la esperanza de volver a amar He perdido en este juego loco y no tuve valor De afrontar la realidad y poner punto final Dime que hago, amigo, aconsejame Tal vez no fue la mejor opción en enamorarte Porque mereces triunfar Es que no es malo amar Sino que hay personas que no conocen lo que es el amor Siga adelante muy bien Que el fin es de no es Yo soy tu voz de aliento Amigo, te aconsejo Dime cómo hago para arrancarla de mi piel Dime cómo hago para olvidarla Siga adelante muy bien Que el fin es de no es Yo soy tu voz de aliento Amigo, te aconsejo Dime cómo hago para arrancarla de mi piel Dime cómo hago para olvidarla Tuve en la surita David y Edilberto Martínez El enano Y papá el peluquero Tal vez no fue la mejor opción en enamorarte Porque mereces triunfar Es que no es malo amar Sino que hay personas que no conocen lo que es el amor Sino que hay personas que no conocen lo que es el amor Sino que hay personas que no conocen lo que es el amor Yo soy tu voz de aliento Yo soy tu voz de aliento Amigo, te aconsejo Dime cómo hago para arrancarla de mi piel Dime cómo hago para olvidarla Gordito Flow Víctor Junior Negro Rumbero Y DJ John Seguimos evolucionando Grau, mire Ayola, el mamí No te preocupes, acá aquí estoy yo Luis, te diré, tuxto Lo que tú tienes que hacer es por Visitarla y buscarte un nuevo amor En... Pakistán Chau, chau Lo que tú tienes que hacer es por Visitarla y buscarte un nuevo amor No puedo amarla, no puedo olvidarla No puedo arrancarla de mi tanto corazón Siga adelante mi bien Que el fin es de no es Yo soy tu voz de aliento Amigo, te aconsejo Dime cómo hago para arrancarla de mi piel Dime cómo hago para arrancarla de mi piel No te preocupes, acá aquí estoy yo El fin es de no es No me, no. Es unaiddều Él me siento, yo No me siento, yo Lo que tú tienes que hacer es por Visitarla y buscarte un nuevo amor Lo que tú tienes que hacer es por Lo que tú tienes que hacer es por Quiero conectarla y buscarte un nuevo amor No puedes amarla, no puedes olvidarla, y pdoes Quiero cantarla de mi techo corazón